Aquí en Gastona, Gastona Sur, jurisdicción de la comuna de Gastona y Belicha. En momentos muy difíciles, en momentos de complicaciones económicas y sociales a nivel nacional, hemos venido a visitar una escuela, una escuelita, un jardín de infantes nuevo, que se está construyendo con recursos provinciales, que dentro de muy poco, si Dios y la Virgen quiere, y se cumplen los plazos de ejecución de obra, lo vamos a tener construido y a disposición de los chicos de Gastona. También, ya venir a entregar un CAPS remodelado a nuevo, con equipamientos nuevos, con servicios nuevos. Hoy muy contento de estar acá, renovando una vez más el compromiso de cuidar a los tucumanos, de estar a la par de toda la gente del interior. Tenemos que ser una gran familia, todos los tucumanos, y ayudarnos entre todos. Y obviamente el gobernador de esta provincia, con el vicegobernador Osvaldo Jaldo, vamos a poner todo de nuestra parte, para que a Tucumán, todos los días, le vaya un poquito mejor. Son 1.500 familias que están recibiendo este servicio, hoy con mucha más comodidad. Sin ello, esto hubiera sido imposible hacerlo. También estamos trabajando en el paso del río Gastona, con los productores, con un gran esfuerzo de los señores productores que nos ayudan, con la comuna y el gobierno provincial. Es decir, que trabajando todos juntos los tucumanos, vamos a seguir sacando Tucumán adelante.